Señor, tú eres el único testigo de que mi amor fue amor prohibido y sin embargo la adoré, Señor. Yo la quería tanto y tanto pero no le importó mi llanto y poco a poco la perdí, Señor. Señor, no fui marido, yo fui amante, no fui su novio, yo fui alguien que le entregó todo su amor, Señor. Señor, fue mi pasión terrible y loca, sentí los besos de su boca y me aferré a su corazón. Señor, tú eres testigo. Señor, tú eres el único testigo de que mi amor fue amor prohibido y sin embargo la adoré, Señor. Señor, no fui marido, yo fui amante, no fui su novio, yo fui alguien que le entregó todo su amor, Señor. Señor, Señor, fue mi pasión terrible y loca, sentí los besos de su boca y me aferré a su corazón. Señor, tú eres testigo. 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 Señor, tú eres testigo.